Por más de 33 años, escogimos ser parte de una gran familia, nuestra comunidad. Y como una gran familia, estamos siempre con ustedes en momentos de accidentes de trabajo y automovilísticos. El COVID nos ha afectado a todos, pero no ha afectado nuestro corazón, humildad y agradecimiento que el equipo del Abogado del Pueblo tiene con ustedes. Hoy, mañana y siempre, estaremos aquí cuando más nos necesiten. ¿Por qué llamar a alguien más cuando usted conoce al Abogado del Pueblo? 404-373-1800